¿Escucho? Pixelado, pero sí, 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 te mueves y eso. A ver, habla. A ver, ahora sí ya se me escucha algo. Sí, bueno. Sí, te escucho. Ok, ahorita voy a... Bueno, te presento y quito el video para ya no saturar la red. Ok. Ok, bueno, pues, buenas tardes a todos. Gracias por asistir al coloquio, que no es un coloquio ordinario. Estamos en los festejos del 60 aniversario. El día de hoy tenemos al doctor Magdaleno Medina Noyola, que es investigador del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se graduó de la licenciatura en física en la misma universidad en 1972. Luego, como maestro en ciencias en nuestro departamento en el 74. Obtuvo el doctorado en físico-química por la Universidad de Indiana en el 79. Fue investigador de nuestro departamento de 1981 a 1989 y luego investigador de la Universidad de San Luis Potosí. Ha publicado más de 120 artículos científicos, la mayor parte de ellos producidos en México. Ha dirigido 18 estudiantes de doctorado, dos de ellos distinguidos con el premio Weissmann y otro con el premio Rosenbluth. Ha dirigido también 17 estudiantes de maestría y siete de licenciatura. Ha ganado el premio de investigación en ciencias exactas en 1990, que ha otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. La medalla Marcos Muchinsky en 2003, otorgado por la UNAM. Ha ganado por el premio Nacional de Ciencias y Artes en 2013. Es investigador, es nivel 3. Bueno, yo escucho ahí a alguien que entró con micrófono prendido. Ok. Y bueno, el día de hoy nos va a dar una plática titulada Los sólidos amorfos, una frontera de la física estadística. Así es que adelante Magdaleno y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias. Y pues entrémosle de lleno a esta incertidumbre de lo virtual. Empezando, ok, creo que ya compartí pantalla. Supongo que están ustedes viendo mi pantalla. Y acabo de poner la presentación. Y de hecho la pongo ahora en medio, en presentación, en modo presentación. Vamos a ver. Pregunta. Alguien, dígame. ¿Está viendo la transparencia inicial de mi plática? 60. Ah, no, la transparencia inicial es esta. ¿La están viendo? Sí, sí, la vemos. Fantástico. Sí, 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 vemos la presentación. Ok, entonces ya estoy listo yo también para empezar. Sí. Bueno, obviamente, primero que nada, me apena mucho haber visto un montón de circulitos de toda la gente que está asistiendo al seminario. A todos ustedes les agradezco mucho su presencia. Y no más que me siento muy frustrado de no poder saludar de uno por uno. Particularmente a mis colegas antiguos, nuevos. Pero de todos modos un abrazote y un saludo muy cordial. Y déjenme empezar la plática, pues, obviamente, felicitando al Departamento de Física del CIMBESTAD por su 50 aniversario, agradeciéndole el inmerecido honor de haberme invitado a dar esta plática en esta ocasión. Muchas gracias por esa invitación y muchas gracias por toda su hospitalidad cada vez que he estado yo en mi Departamento de Física. Porque después de todo, yo quisiera decir que el Departamento y yo tenemos el año próximo medio siglo de conocernos. Como bien lo dijo Alonso hace un instante, yo entré a la maestría después de terminar la licenciatura en el 72. Y desde entonces ha sido una relación bastante estrecha, aún sin estar en el propio departamento. Este año cumplo 40 años de ser profesor y eso es un... Digamos, yo también estoy de festejos, por decirlo así. Pero lo menciono aquí, no porque me acostumbre a festejar mucho yo mismo, sino porque hace 40 años yo empecé esta carrera de docente y de investigadora ahí en el Departamento de Física, donde estuve básicamente ocho años y luego ya me vine a San Luis Potosí. Pero, en fin, la relación ha sido muy estrecha y yo soy... Siempre me he considerado parte de la familia. Muchas gracias por esa hospitalidad. Ok, ahora sí entrando en materia, el título de la plática es acerca de sólidos amorfos y cómo estos puedan ser una frontera de la física. Entonces, parte de lo que yo quiero platicarles a ustedes de manera lo más coloquial que me sea posible, que vamos a verlo, es a qué me refiero yo y por qué puedan ser un misterio, un reto para la física, la existencia de materiales sólidos amorfos. La principal razón es que son materiales sólidos que no alcanzaron el equilibrio, que no lograron llegar al máximo de maximizar la entropía, como nos enseñan en el curso de termo y de física estadística. Entonces, yo voy a tratar primero de hablar de qué es lo que sí entendemos, los estados de equilibrio. Luego, para contrastarlo con qué es lo que no entendemos y por qué son un misterio. Y luego, eso define un reto, francamente, de frontera en la física para continuar viendo, ok, podemos empujar esa frontera y hasta qué punto podemos... Digamos, alguien que estudió en el Simbestad, termodinámica, física estadística, con el Juan y todo eso, pues quisiera tener... Es decir, hay una maquinita que yo le meto el Hamiltoniano y le meta el protocolo de preparación y esta cosa me da las propiedades del material en cualquier instante después de la preparación, que es lo que se necesita para caracterizar estos materiales. Y entonces, esta es la pregunta ya muy concreta, como reto concreto. Y lo que yo quiero platicarles al final es que sí, sí se puede, es predecible, y que ese logro se dio fundamentalmente. Empezó ahí justo en el Simbestad. O porque para mí todo empezó porque mi carrera científica comenzó ahí. Entonces, me gustaría... No puedo hacer el recuento de todo lo que pasó a lo largo de la historia, pero sí me gustaría reivindicar un poco el origen de eso, aunque al último la concreción ha sido fundamentalmente con el grupo, obviamente, siempre de estudiantes. Yo voy a hablar... A mí se me va a salir decir... Y cuando hice, y cuando fui, y cuando vine, cuando en la realidad el crédito siempre será para los estudiantes de posgrado. Ellos fueron, como lo van a ver, las gentes que realmente se encargaron de armar esta historia. Entonces, déjenme empezar con lo primero, los diagramas. Ah, bueno, no. Primero, pues sí decir que no puedo pasar desapercibido el hecho de que el edificio del departamento no es el que tiene ahorita. Esta es una foto del que tenía, donde yo pasé mis primeros dos años de estudiante de maestría, donde me encerraba en la biblioteca como un remanso increíble para andar averiguando ya de manera un poco más seria, más, más, más... Cuáles son las fronteras de la física, desde lo más chiquito, lo más grande, y empezar a poblar nuestro imaginario de esta mitología de los héroes y las fronteras, desde la física clásica hasta la física moderna. Y dentro de toda esa riqueza de novedades que recibe uno en su licenciatura y en su posgrado, en algún instante uno tiene que colimar qué parte de esas fronteras le interesan. Y yo en el 72, 73, 74 tuve que decidir cuál. Y bueno, pues yo no me quería ir ni a lo muy... Por alguna razón, que yo creo que tiene que ver con mi origen originalmente, yo quería ser ingeniero, nomás que luego dije, no, para ser buena ingeniería tal vez hay que entender mejor las cosas y por eso soy físico. Pero a la hora de ver qué tipo de misterios a mí me gustaría averiguar, identificar y entender, pues estos serían con la materia que tenemos en nuestras narices, la que respiramos, la materia agregada en todas sus manifestaciones. Y decidí irme por el lado de la termodinámica, la física estadística, porque nos presenta una forma muy simple de entender el poder de la ciencia. Y éste empieza a agarrar algún tipo de fenómeno, por ejemplo, entender a los gases, que si la presión aumenta con la temperatura, bla, bla, bla. La primera aproximación a cualquier problema de física comienza o debe o podría comenzar, yo pienso que en general comienza con la experimentación, con lo que tenemos enfrente de nuestras narices, con los instrumentos, empezando nuestras manos, nuestro olfato, hacer experimentos y caracterizar. Entrever regularidades, que fue lo que hicieron Guy Lussac, William Ariadne, Charles, Lavoisier, etcétera, para terminar diciendo ese montón de experimentos, se condensan en esta formulita. Este fue conocimiento empírico de enorme valor. Y esto fue lo que permitió la cosquilla en otras gentes de decir, a ver, ¿y no será que eso tiene una explicación sencilla en términos de leyes más fundamentales? Y ahí tenemos a Clausius, a Boltzmann, a Maxwell, haciendo estos modelitos de pelotitas que rebotan contra la pared y calculando cosas, y diciendo, mira, esto lo entendemos desde el punto de vista molecular. Este es el enfoque complementario al primero. En uno medimos, es como la mano izquierda o derecha, la que quieran, y con la otra tratamos de explicarnos, porque esta explicación debería ser capaz de extrapolarse a otras circunstancias donde no hemos hecho todavía experimentos. Ese era el juego que yo preveía, o que fui aprendiendo en realidad a lo largo del tiempo. Pero entonces, ¿cómo escalas esta actitud? Pues es lo que aprendes en la licenciatura y en la maestría, usando los principios generales que para estos menesteres son las leyes de la termodinámica, la primera ley, conservación de energía, la segunda ley, que esta sí, la primera, yo me gusta decir, no tiene misterio, es conservación de energía, más el reconocimiento del calor como una forma de energía. Pero esta otra, yo todavía hasta el presente sigo, que en rato no sé si lo entendí de veras o no, pero el CALE nos asegura, o la segunda ley, mejor dicho, consiste en darnos la seguridad de que en cualquier estado macroscópico del sistema yo tengo definida una función de estado que es la entropía. Y nos dan una forma operacional de definirla, de medirla experimentalmente, etcétera, etcétera. Pero también nos queda la cosquilla, y nos lo aclaran en el siguiente curso, ahora el de física estadística, que en realidad hay una forma fundamental de derivar esta relación termodinámica fundamental, esta forma funcional de la entropía en términos de sus variables extensivas. Y esa forma general nos la dio lo que a mí me parece una de las genialidades sin parangón en la física, y es este postulado de Boltzmann, que me dice que si yo sé, conozco el hamiltoniano, me apoyo en el conocimiento del hamiltoniano, que me da, ¿cómo se dice?, el tránsito con una decisión molecular de mi sistema a la hora de que evoluciona, y pasa por un conjunto de estados microscópicos. Si yo puedo clasificar esos estados microscópicos de acuerdo a su energía total, etcétera, etcétera, entonces yo puedo, y si yo puedo contar ese número de estados microscópicos, le tomo el logaritmo y ya tengo la entropía. El significado fundamental de esto va más allá de lo que yo pueda explicarlo en una plática ahorita. Pero digamos, uno lo aprende rápido en el curso de estadística, y es más, inmediatamente nos deja una tarea, y hace esto para el gas ideal. N partículas en una cajita, bla, 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 contamos cuántos estados, y sacamos, derivamos lo mismo que había derivado Clausius y Maxwell, pero con un formalismo que ahora entendemos que es general. Entonces, ahora yo puedo extender esto para sistemas arbitrarios, esa es un poquito la idea, y termina los cursos de la maestría y te vas con tu acordeón mínimo. Estos dos enunciados, la segunda ley de la termodinámica y la forma molecular de calcular la relación termodinámica fundamental. Este sería como mi acordeón mínimo de esos cursos. ¿Qué sigue? Bueno, después de un rato uno quiere tener algo como este protocolo y empezarlo a practicar, ya no más para gas ideal, y yo lo pondría de esta manera, a Pepe Méndez no le gustan las cajitas negras, aquí está una cajita negra de todos modos, Pepe. Aquí metemos nosotros el hamiltoniano representado, pues no por la energía cinética, porque eso ya nos dio gas ideal, sino por las interacciones, que es el cuello de botella. Por cierto, en el curso de estadística, rara vez vemos efectos de interacciones, porque nos captura la magia de ver gases ideales ahora en el marco cuántico, donde hay bosones, fermiones, y sigue sin acabarte con todo eso. Pero en términos generales, mete el hamiltoniano, que si quieres ver interacciones, mete el potencial de interacción, en el S igual a K logaritmo de W, o cualquier otra versión, esa fue la del microcanónico, en el canónico, con funcionales de la necesidad, con método de Monte Carlo, hay mil maneras de practicar este protocolo, y como resultado de darle, de esta maquinita, me da del otro lado las ecuaciones de estado, los diagramas de fase, siempre hablando de los estados de equilibrio que maximizan la entropía. Ok, llegó la hora de decidir con quién va a hacer la tesis, pues la realidad yo tuve problemas, porque no era gravitación, no era altas energías lo que yo quería hacer, estado sólido podría ser, pero había, yo más bien pensaba, sabe Dios en qué estaba pensando, pero yo creía que quería ser física estadística, iba a decir que en aquel instante no había física estadística, por supuesto que la había. Esas leyendas, aquí dice materia, cuando estaba hablando, es mucho más moderno, pero estos son los grandes grupos que de ahí del departamento, pero en aquel instante, física estadística estaba solo representada, representada por Murat Aleksanian, Murat en realidad hacía física, sabía mucha física estadística, pero su corazoncito estaba en teoría del campo, y en una serie de cosas, y, pero así todo, él fue el que me introdujo a mí, por ejemplo, algo que yo recuerdo que él me enseñó, es que en esta maquinita no solamente salían las propiedades macroscópicas, sino salían un tipo de objetos, las propiedades estructurales, que también son variables o funciones termodinámicas, cámbiale la temperatura, cámbiale la presión, y cambia estas propiedades estructurales, estas no son otra cosa, que si tienen un cristal, le mandan rayos X, y si ven el patrón de Bragg, el patrón de Bragg es la transformada de Fourier, del tipo de red, que si es cúbica, que si es hexagonal, que si se entra en las caras, etcétera, pero si lo que ponen ahí es un líquido, entonces no tienen un patrón de Bragg, tienen este tipo de espectro, si ven la intensidad como función del ángulo de dispersión, eso le llamamos factor de estructura, su transformada inversa me da la estructura en el espacio euclidiano, si yo tengo una partícula aquí, las otras se acomodan a primer vecinos, segundos vecinos, etcétera, y estas propiedades van a terminar siendo de enorme relevancia eventualmente en lo que vamos a hablar, y lo que Murat me enseñó, que tanto GCR como factores de estructura son propiedades termodinámicas que salen de esta cajita negra, ampliadita de esta manera. Bueno, se me acabó la maestría, me presenté, se publicó un articulito, y yo lo menciono aquí porque fue mi primer artículo que publiqué, y aquí aparece ya desde aquí critical, punto crítico, Alexander estaba súper obsesionado, pero él no era el único, todo mundo estaba obsesionado en los 70s con los puntos críticos, y bueno, el punto crítico, por ejemplo, pensando en un sistema formado de puras bolitas, con algún potencial más o menos estereotipado, que tiene una repulsión a corto alcance, una pequeña tracción enseguida, una forma funcional que todo mundo utiliza para modelar estas cosas, es el potencial de Lennart Jones, esta, y uno puede hacer simulaciones, pueden hacer cualquier tipo de aproximación o teoría, y calcular todas sus propiedades, y bueno, se convence de que el diagrama de fases tiene fases sólidas, líquidas, gaseosas, punto crítico, pero el punto crítico es un punto en todo el, y la tensión de medio mundo estaba centrada en aquel instante en el punto crítico, yo voy a decir algo medio iconoclasta, pero yo creo que pasaba en ese instante un poco lo que pasa cuando las difusoras y la casa grabadora quieren promover a Chayani, entonces todo mundo oye a Chayani, es la estrella del momento, yo siento que en aquel instante hubo un poquito eso, porque yo nunca comprendí y sigo sin entender, excepto que esto se me dio, perdón, 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 alguien te ha prendido el micrófono, ya lo puedo, a lo mejor es mi, es que tengo muy alto el micrófono, el, el, mi audio, a ti te escuchamos muy bien, fue otra persona que ingresó, ok, estaba diciendo de que esa fue una duda que yo tuve cuando terminé la maestría trabajando con Alexanian, Alexanian, yo recuerdo haber, haber tenido, haber visto de visita y en el, en el departamento a Michael Fisher en un instante en que todo el mundo decía es el próximo premio Nobel y este, uy, mis respetos, y el tipo andaba metidísimo en el mismo tema de este articulito, sí, este, pero así todo yo no entendía muy bien por qué un maldito punto de, en, en relación a toda la amplitud del diagrama de fases y sobre todo en relación a que, ok, eso está muy padre y eventualmente le dieron el premio Nobel a un estudiante de otro premio Nobel de altas energías, este, a Robert Wilson en, en el 82, siempre como resultado de esta tremenda moda de los 70's. Yo no fui muy, como decir, empecé el doctorado en, en un tema como esos pero al año me entraron las crisis de las dudas y yo dije, no, no, me gustaría buscar otras cosas y básicamente con esta pregunta, si con puras bolitas generas un diagrama como estos, ¿qué pasa si pones palitos? ¿Sí? ¿Qué tanto se modifican? Y pues la cosa se modifica de una manera interesantísima, aparecen otras fases, cristales líquidos y todo eso, en este caso no son cilindritos, son elipsoides que pueden ser prolatos, oblatos y empiezas a jugar. si yo tuviera un lego, en una caja tengo las bolitas, en otra caja tengo elipsoides de una cierta excentricidad, en otra caja tengo cilindritos, en otra caja tengo lombricitas como esta de arriba cuando son polímeros lineales, ¿qué me dice el protocolo que dijo, que aprendimos en el curso de estadística cuando lo aplico a este tipo de sistemas cada vez más complejos, líquidos hechos de cosas de estas o de estas o de estas que tienen, por supuesto que puedes jugar ese juego, aquí se me saltó y puedes entonces hacer cálculos teóricos del diagrama de fases de líquidos formados por cosas de estas y esas cosas de esas forman estructuras bastante interesantes y empiezas a llenar un catálogo cada vez más complejo, más interesante de estructuras que son estados de equilibrio que se consiguen cuando maximizas la entropía y que bueno pues ahí tienes ese tipo de estados digamos son estados que entendemos muy bien todos ellos maximizan la entropía de mi sistema y con ese principio los entiendo a todos los pongo en esta canasta y los guardo por ahí y si alguien me pregunta dónde puedo leer le doy casi cualquier libro de termodinámica de mecánica estadística y ahí ves el protocolo de Boltzmann que te explica estos estados ¿sale? ok con eso ya vimos la primera parte de mi temario y déjenme pasar ahora al segundo que es ¿y qué pasa a qué me refiero con fases fuera de equilibrio? cuando uno hace cuando uno vive en el plano del equilibrio pues no te sales del equilibrio y entonces si pasas en un proceso pasas de líquido a sólido te vienes arrastrando por ese plano por decirlo así y el sólido no tiene otra alternativa en la vida que cristalizarse y ser un sólido de equilibrio pero los ingenieros y la gente práctica y el hombre común y corriente hace este tipo de experimentos y no siempre le sale lo que le decimos a veces en vez de salirle esto le sale un material que resulta ser amorfo que no es más que un vidrio que el arreglo cuando lo veo en el micro digamos a nivel molecular lo único que pasa es que no se alcanzó a cristalizar y esa pequeña diferencia uno diría bueno sí en un rato más se cristaliza espéralo un ratito el problema con los materiales es primero que son tremendamente ubicuos es que los vemos hasta en la sopa vidrios los vemos en efecto en la sopa cuando estamos el plato en el que la comemos las cerámicas las paredes de la habitación donde está cada uno de nosotros está hecho de concreto y de cemento que están en fases que son este tipo de fases sólidas amorfas y bueno pues son de la misma familia y abundan el problema es que todos ellos cuando yo estudio sus propiedades las estudio hoy las estudio mañana y cambian pasado a la semana cambian al mes cambian al año al 10 años 100 años y ojo que estoy usando escala logarítmica 10 a la 5 10 a la 6 y estas cosas siguen cambiando eso no le pasa a un sistema sólido cristalino se tardará un rato pero después de ese rato ya es lo mismo ya no cambia este es el envejecimiento a que nos referíamos al inicio de la plática hablando acerca de nosotros que también luego estamos exhibiendo ese mismo fenómeno en otro sentido la otra característica de sólidos amorfos es que dependen del proceso de preparación pero pues digamos los sólidos que están en equilibrio o los líquidos o los gases su principal huella de identidad es que son independientes sus propiedades del proceso de preparación y eso es digamos así como hablé de los vidrios si hacemos un experimento de enfriamiento dentro del área gas líquido sabemos que ese sistema se va a separar en gas y líquido pero a veces si se me pasa la mano pues no pasa eso sino que sale el proceso de separación gas líquido se para se detiene en una etapa y lo que me resulta es un material que entrevera el sólido con el líquido o si es una solución de dos cosas que se separan con dos dominios una de la fase A y otra de la componente B pero el punto es que se quedan parados y ya no evoluciona y ese tipo de cosas los vemos como vidrios coloidales pero también los vemos como vidrios vidrios como el vidrio vícor que utiliza el vidrio poroso que usan los químicos para hacer cromatografías se fabrica exactamente de esta manera entonces ahora tenemos otro catálogo de estados que se ven bastante permanentes yo me puedo morir y el vaso por si aquí está no digo salud porque es pura agua pero bueno ese vaso va a seguir estando ahí después que yo me muera tiene una enorme sin embargo está cambiando permanentemente esos estados también los podríamos agrupar en otra canasta disjunta este es un conjunto disjunto de los que estaban en la otra canasta y aquí la pregunta es ¿en dónde están los libros que me dicen cómo agarro el hamiltoniano para explicar cada uno de ellos? y la respuesta es el libro no existe este es uno de los faltantes de la física estadística y bueno en este instante a mí me bueno que dependan del proceso de separación aquí nada más quería dejar como conclusión aquí hay un faltante cómo clasificamos esos estados y los vemos como soluciones de algún tipo de ecuación así como cuando maximizamos la entropía eso nos da una ecuación de la cual sacamos la magnetización o la presión o lo que sea a mí me gustaría tener qué ecuaciones resuelvo para entender las propiedades de estos de materiales que están en estos estados y es lo que decimos aquí hay un faltante pero no solamente es este resulta que el propio proceso de separación de preparación los físicos como no hablamos de procesos nosotros estamos felices en el plano de equilibrio donde no hay el tiempo pero en la vida real los pobres ingenieros de la disciplina que quieran metalurgistas de plásticos ingenieros químicos etcétera etcétera ellos registran lo que ven y lo que ven es que se agarran el material para hacer un vidrio normal con esta formulación lo caliento a 1800 grados centígrados y de pronto en T igual a cero este es el eje del tiempo lo enfrío a qué temperatura les gusta 900 y ahora digo ese líquido ese material es un líquido va siendo viscoso viscoso hasta que en un momento dado ya se convierte en vidrio en realidad aquí no es bueno un vidrio con cierta estructura ya sea cristalina o amorfa pero estos son datos duros que los que los ingenieros químicos tienen que como se dice registrar para cada formulación de mi material y obviamente las empresas de vidrios compran este tipo de información o la producen y les cuesta mucho dinero porque cada vez que cambian es ensayo hierro ¿sí? pero pero lo mismo pasa en otras en otras industrias o por ejemplo en las cerámicas de cierto tipo de arcillas los los diagramas de fases también son como estos en donde el tiempo es un es una variable ¿sí? en equilibrio esto está de locos eso es donde se ha visto ¿sí? pero pero en este campo es cosa de todos los días estos son un 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 polvito de 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 la ponita que es un tipo de 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 arcilla lo diluyo a baja densidad a más a intermedia más alta y y luego lo observo en el tiempo que esta cosa es una es un líquido y en algún instante se separa en fases o bien forma un gel o bien forma un vidrio ¿sí? con cualquiera que sea la definición lo que yo quiero remarcar hay una abundancia enorme de datos de este tipo y la reflexión que me gustaría hacer esos son los datos duros de los vidrios y los geles igualito o equivalente a los datos duros que dieron lugar a la reflexión teórica que nos llevó a entender la ecuación de gas ideal pero aquí la pregunta es pero eso era hace un siglo ¿no? este o más de un siglo esto es lo de hoy ¿sí? la física ¿cómo explica estos datos duros? ese es digamos el otro reto fundamental como como sistematizamos primero porque en realidad los experimentales todavía no nos han dado la síntesis en dos o tres regularidades hay algunas muy notables que ellos los llaman modelos fenomenológicos para parametrizar sus datos hay uno muy importante que le llama bueno no me voy a meter en eso pero digamos primero tenemos que hacer lo que hicieron estas gentes de sintetizar la formulita o los patrones empíricos pero que ya agrupan un montón de resultados y luego tratar de ver quién le atora a ver de qué ecuaciones son solución esos resultados esto está pendiente y bueno es a lo que yo me refiero con materia fuera de equilibrio sus fases sus diagramas y ahora sí viene la pregunta son predecibles de primeros principios es el tema que sigue y por eso que queremos decir bueno si yo aplico los principios que me enseñaron en la maestría la voy a hacer la respuesta mira desafortunadamente no por una razón muy sencilla porque eso que me enseñaron no tenía el tiempo bueno porque no te enseñaron el curso de hidrodinámica y no te enseñaron cursos pero los aprendes en hidrodinámica si hay tiempo y en otras áreas de la física del continuo etcétera etcétera por supuesto que hay ecuaciones de evolución de mi sistema el problema es que todas esas ecuaciones de evolución necesitan información termodinámica y te dicen si es un gas si lo comprimes mucho pasa de ser gas ¿a qué? pues vas a tu canasta de estados de equilibrio y dices pues al líquido y no sales de tu canasta de estados de equilibrio a eso se llama equilibrio local la termodinámica está basada en la hipótesis de equilibrio local en donde cada gotita de una ola es un sistema que se está cambiando cuasi estáticamente de un estado de equilibrio a otro de equilibrio y por lo tanto va ocupando cualquiera de estas estructuras de equilibrio que están en la primera canasta ¿sí? lo que realmente entonces es posible digamos hay gente que piensa que estirando esta este formalismo va a explicar cosas como los vidrios la realidad yo pienso que por ahí simple y sencillamente no va sino que más bien la otra cosa es revisa tu termodinámica las bases profundas fundamentales de la termodinámica y de la física estadística sácalas de equilibrio mételes tiempo haz las ecuaciones de evolución ¿sí? así como la mecánica la mecánica no es solo estática la mecánica son ecuaciones de evolución cuyo valor sus soluciones estacionarias son las condiciones estáticas donde el tiempo ya no entra pero por dios ese es nada más ese es el punto fijo de a tiempo infinito vamos asintótico la parte interesante o no interesante pero esencial es la evolución temporal entonces eso es lo que hay que hacer con la termodinámica pero hay que hacerlo de manera hay que poner la condición porque la hidrodinámica está hecha de esta manera pero tiene la hipótesis de equilibrio local ¿sí? y tal vez hay que ponerle como condición pero lo que te salga acá al final debe de generar el conocimiento de los estados tanto de los de equilibrio como de estos estados de no equilibrio de esta manera está un poquito el reto y un poco el formato de qué es lo que deberíamos de tener como resultado de afrontar este reto déjenme entonces ahora avanzar la parte de de como se dice de las conclusiones es platicarles de que de una forma u otra hace 10 años en la tesis de Pedro Ramírez llegamos se llegó a una a una herramienta complicadona este es Pedro en esa época este una herramienta un conjunto de ecuaciones ¿sí? de evolución en donde el factor de estructura depende del tiempo este depende también su ecuación de evolución esta es nuevecita digamos antes de 2010 nadie en el mundo lo había usado y eso es lo que permite anclar o como se dice amarrar este módulo con otro módulo que años antes había propuesto alguien más en el grupo Laura Jomans en donde este conjunto de ecuaciones admite las propiedades estáticas como insumo y nos regala las propiedades dinámicas como output una de ellas es la movilidad esta es la movilidad promedio en mi sistema es esta cosita roja que está aquí que entra también en esta ecuación no me voy a meter ni en la física ni en cómo se derivó ni nada sino a decir aunque no se parece o no resulta que esta es una versión cero de este tipo de cosas podemos sacar básicamente todo lo que está a la derecha nos falta mostrar que en efecto salen las ecuaciones de estado y toda esta serie de cosas pero ahorita les voy a presentar un ejemplo de cómo si salen cosas relevantes si agarramos esta maquinaria y decimos ok si fuera como en el caso de equilibrio pues yo me hace el protocolo agarro el hamiltoniano calculo el número de estados etcétera etcétera y maximizo esa función aquí vamos a hacer lo mismo tenemos que hacer pero bueno suponemos que ya lo hicimos pero ahora en vez de maximizar la entropía vamos a resolver estas ecuaciones aquí aquí entra la entropía esta matriz perdón esta función es una segunda derivada la transforma de Fourier de una segunda derivada de la entropía entonces si entra ese conocimiento de termodinámico del sistema solo que en vez de maximizar esa función la metemos como un elemento de estas ecuaciones de evolución y el resultado entonces de resolver esas ecuaciones va a ser este tipo de información entonces vamos a ver un ejemplo porque lo primero que uno tiene que hacer es bueno si esa maquinita que me dices que me quieres vender pues si quiera muéstrame un ejemplo de que la cosa funciona entonces agarremos el mismo modelo de Leonard Jones de un conjunto de bolitas con este potencial el mismísimo que usamos de ejemplo para entender estados de equilibrio ¿qué pasa si a este modelo o algo parecido yo hago por ejemplo este es el diagrama de equilibrio que ya habíamos visto para Leonard Jones y uno puede hacer experimentos de hecho este paper es de simulaciones que se hacen empezando de un cierto estado haces un enfriamiento a esta temperatura o a esta o a esta etcétera y empiezas a sondear ¿qué pasa si yo hago enfriamientos como función de la profundidad y de la isopora en que hice estos enfriamientos bueno lo que hicieron estas gentes con las simulaciones nosotros deberíamos de poder hacerlo con la teoría que acabo de mencionar yo preparo mi sistema en una cierta temperatura inicial muy alta y lo dejo caer a una cierta temperatura a otra más profunda a otra más profunda y voy a usar puntos finales ah bueno en cada uno de estos casos resuelvo estas ecuaciones para mi cantidad en rojo y la grafico ahí tienen un resultado para una de ellas de hecho para tres procesos a diferente profundidad y quiere decir que lo puedo hacer todo esto es en una misocora estos cuatro resultados puse B inversa porque la movilidad su inverso es como la viscosidad entonces esto me dice que mi sistema cuando yo lo enfrio sube un poco la viscosidad luego se ataranta un poco y después de un rato se dispara y se vuelve en algún instante se vuelve para todo propósito práctico un sólido cuando esta movilidad inversa llega a 10 a la 10 10 a la 15 10 a la 5 lo que ustedes quieran yo declaro que mi sistema a partir de ese instante ya se convirtió en un vidrio o en un material arrecetado si yo hago esto no para un cuenche sino para un ensamble de cuenches que terminan en cada uno de estos puntitos a altas temperaturas de hecho yo agarro temperatura infinita de manera que para empezar mi sistema es un sistema de esferas duras básicamente las atracciones no se notan y entonces mi paisaje de movilidades se ve como esto estamos usando una escala cromática que voy a mostrar enseguida esto que ven aquí esta es la temperatura final y densidad final estoy usando fracción de volumen al tiempo cero después del cuenche un tiempo posterior uno posterior otro 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 y esto me da una idea de cómo cambia mi conjunto de mi ensamble de muestras que yo preparé y enfríe a cada uno en cada uno de estos puntos finales entonces esas muestras vemos solo su movilidad y como bueno la coloreamos y esto es lo que vemos si yo la presento estas láminas como paraditas y veo el tiempo a lo largo de este eje entonces yo veo la evolución de la movilidad como función de la temperatura y de la densidad del punto final del enfriamiento y a lo largo de este eje veo cómo evoluciona con el tiempo esto mismo que hago lo puedo hacer cortes de esta manera no es más que una función de tres parámetros que ahora yo grafico usando esta paleta cromática para indicar la magnitud de B pero yo puedo hacer igual que hice estos cortes hago estos cortes o estos otros cortes digamos estos son a tiempo constante estos son a temperatura constante con el tiempo cambiando a densidad constante con el tiempo cambiando y si agarro los segundos y agarro uno de estas láminas y lo pongo enfrente de mí esto es lo que yo veo es la historia de mi sistema de Leonard Jones cuando yo lo enfríe a esta temperatura fija para todas estas concentraciones y yo pongo como función del tiempo cuando la movilidad llegó al valor umbral para que ahora sea un gel o para que sea un vidrio o para que no se separe ¿sí? pues resulta que este tipo de información es exactamente el análogo de la forma como me presentan los datos experimentales aquí la diferencia es que este es un modelo es un hamiltoniano Leonard Jones este es el hamiltoniano de las laponitas que las laponitas no son bolitas como Leonard Jones son como corcholatas y además están cargadas pero bueno ya tenemos la maquinaria ahora cambia este hamiltoniano pon el de las laponitas y una tesis de maestría si todo le va bien debería de tener un diagrama de fases dependiente del tiempo que se le parezca más a este experimental entonces con esto lo que les quiero decir ya ah bueno lo mismo si yo hago cortes a concentración fija como función de la temperatura yo veo estos diagramas dependientes del tiempo yo enfrío a esta temperatura y luego me espero a ver qué pasa o a esta o a esta y aquí en el caso de Leonard Jones esto es lo que se forma el análogo de estos diagramas que los ingenieros de metalurgistas y de cerámicos le llaman Time Temperature Transformation Diagram claro el hamiltoniano aquí también es muy diferente de hecho hay diferencias más fundamentales que esas pero la herramienta ya va en camino de entender esta mediada de cosas de datos que andan por ahí principios fundamentales esto es muy importante mencionar de dónde nos agarramos pues igual de la primera ley segunda ley todo de lo que agarramos excepto del principio de máxima entropía y que necesitamos un principio fundamental universal robusto que se aplique donde no haya excepción y que sea como una ley general de la naturaleza y resulta que las famosas leyes lineales de la termodinámica irreversible cuyo formulador digamos el chido de la película aquí es obviamente Lars Onsager básicamente este cuate desde esta ecuación nos está diciendo ya mucho de lo que estamos observando estoy sobresimplificando por favor discúlpenme por ese lado pero el mensaje que yo les quiero decir esta teoría que formuló Pedro está sentada sobre bases tan fundamentales como las que estuvo sentada o fundada el protocolo para clasificar estados de equilibrio y básicamente es la teoría física universal general que me describe los procesos de transporte los procesos de relajación obviamente el tiempo es la variable fundamental aquí y esas ecuaciones según Onsager tienen una forma súper general el flujo les llaman así al cambio en las variables termodinámicas A es una variable termodinámica y su cambio cuando se está equilibrando es proporcional al delta F es la distancia del equilibrio es decir la A es la energía la F es la temperatura y el delta F es la diferencia de temperatura entre la temperatura que debe de ser y una temperatura que el sistema tiene que está buscando termalizar y claro si el delta F es cero que es la condición de equilibrio termodinámico coincide con una condición matemática de estacionalidad entonces no es extraño que 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 los estados estacionarios de esta ecuación coincidan con los estados de equilibrio termodinámico los que viven en la primera canasta de que hablamos que viven en el libro de termo etcétera etcétera pero resulta que no son los únicos lo que no habíamos caído en la cuenta es que este prefactor que nosotros lo tratamos ah es una constante constante resulta que esta es es una propiedad dinámica no es termodinámica pero es función de estado y se puede llegar a ser cero y si se llega a ser cero claro la cosa es más compleja que esto porque hay varias variables y todo eso pero dicho de esta manera sobresimplificada cuando la L sea cero yo voy a tener otros estados estacionarios que no requieren que delta F sea cero y pues resulta que esa es precisamente la base para las ecuaciones de Pedro Pedro nos da ambas conjuntos de soluciones y entonces los sólidos amorfos fuera de equilibrio que decíamos que no tenían de dónde de dónde salir de qué ecuación salir ahora sí la tienen aquí me estoy adelantando un poco no sé por qué me brinqué pero bueno déjeme concluir aquí que ahora sí hay algo aquí en esta parte de vida haber puesto las ecuaciones que derivó Pedro o que están en la tesis de Pedro eso me gustaría decirlo hay mucho que platicar déjenme ver cómo andamos ya debo de redondear perdón este es un camino no se crean que esto ocurrió hace 10 años y ya trae una cola de 30 años o más que no estoy para platicar pero entre las cosas que sí hay que mencionar es que de esos 10 años a la fecha de hace 10 años a la fecha han habido desarrollos que extienden lo que acabamos de decir este de hecho el ejemplo que puse de las laponitas y de todo eso ya fue sacado con esta misma herramienta pues esta herramienta nos clasifica estados de equilibrio digo de no equilibrio y de equilibrio como soluciones estacionarias en un caso de equilibrio en el otro de arresto dinámico y nos aclara mucho el panorama vamos a decir y bueno pero era para puras bolitas lo que quiero platicar también es que el caso de sistemas con interacciones no esféricas si acuerdan que valdría la pena también saber qué pasa si son palitos y eso esto yo nunca me hubiera metido porque hablar de palitos hay que hablar de orientaciones y hay que hablar de como se llama momento angular y de armónicos esféricos y yo soy impermeable a ese tipo de cosas así que yo jamás me hubiera atrevido el que se atrevió es este personaje que está aquí Luis Fernando Elizondo que él decidió hacer su tesis de doctorado después de hacer su tesis de maestría conmigo hizo las tesis de doctorado él por su cuenta le pidió a Norima Ruiz y a Olegario Larcón y el resultado de eso fue reproducir lo que había hecho Pedro bueno eso primero la versión de equilibrio lo que había hecho esta Laura en el año 2000 para bolitas este lo hizo para palitos y de ahí podía calcular las propiedades dinámicas del sistema cuando estaba en equilibrio y eventualmente extendió esto a no equilibrio junto con Pedro Ramírez Leti López Patti Mendoza y otras gentes que voy a mencionar enseguida no va más allá de 10 gentes en el mundo que saben las tripas profundas de esta teoría este tampoco me voy a meter ahorita en los detalles de cuando se aplica esta caja negra que desarrolló Luis Fernando y Pablo Subieta y este Pablo Subieta fue el que empezó este pero repito es otra cosa los créditos y todo eso en algún instante habrá que hacer justicia en ese sentido pero y aquí lo que quiero mencionar es de que si en efecto cuando tenemos grados de libertad orientacionales aparecen fases que no te la vas a acabar pero no tengo que aguantar de decir esto porque ya quiero redondear si podemos digamos esta es una teoría que está resultando tremendamente robusta ya no estamos como hace 10 años que teníamos los primeros resultaditos decíamos ¿será que sí? ¿será que no? no, no, no esto es un hecho esta cosa no ha habido hamiltoniano que le metamos que no nos diga lo que nos dice cosas que coinciden con lo que vemos o incluso que predice cosas nuevas en fin con esto termino la parte de exposición de mi de mi de mi la parte técnica y pues déjenme ya nada más redondear mi coloquio dando créditos de una manera muy desordenada y muy injusta lo siento les pido disculpas por todas las omisiones que pueda tener pero los los resultados esos de la movilidad que mostramos que se comparan con la laponita y eso es lo que será la tesis de doctorado este es el primer artículo salió la semana pasada de Benny Benigno López Benigno Cepeda perdón este que por cierto a Benny le pedí que la gente no es suficiente ver las figuras y ver todo eso debería de tener la forma de reproducir aquello sin echarse un doctorado para hacerlo entonces él puso en un repositorio en github los programas para reproducir lo que está reportando en su artículo este y yo espero que esto se vuelva norma en nuestra comunidad si haces si tienes gráficas ahí y son complicadas pues si puedes compártenos el código y este para que cualquiera lo pueda reproducir e incluso jugar con él en otras circunstancias en fin es una una cosa que hemos hablado mucho en la comunidad de física estadística ojalá que funcione este esfuerzo de Benny déjeme en los créditos si tengo que decir por supuesto empezar desde cuando yo llegué aquí al departamento de física del sinvestad este ya ahora como profesor si la primera este montón de estudiantes de primera no hay cosa más placentera y atormentadora que tener un grupo de buenos estudiantes en tu grupo cuando te reciben y te dicen con dos meses de anterioridad y vas a dar electromagnetismo con el Jackson no les dije que yo odio los armónicos esféricos este pues ni modo a machetearte todo eso porque tenías enfrente gente chipocluda estaba Pepe Mustre que ahora es director del sinvestad aquí no lo veo pero debería estar Gabriel López Castro está Chuy Dorantes que él si no fue estudiante de ese él iba a bailantito pero Faustino Aguilera Salazar Ibargüen en fin lo primero que tuve que hacer hace 30 años fue darle clases a este increíble grupo y tener yo mi propio estudiante aquí yo tengo que darle un enorme reconocimiento a José Luis Arauz Lara ese ese cuate hace cosas que nadie haría por ejemplo irse de estudiante conmigo de ser mi primer estudiante de doctorado obviamente el tipo es un tipo mucho más competente que yo en todos los sentidos y el resultado fue que su tesis fue premio Weissman la primera edición de los premios Weissman fue una de esas premios para José Luis Arauz en su tesis y como él las siguientes tesis yo pasé aquí esos ocho años fueron otras tres tesis de Alejandro Vizcarra de Honorina Ruiz de Pedro González Mozuelos cada una era lo que yo decía a cada uno de ellos a cada tesis de ellos este edificio final del que les platiqué hay ladrillos que ellos pusieron eso sin duda alguna Martín Hernández lo pongo aquí porque él empezó a interaccionar con o a meterse en este tema desde antes de irse a San Luis en donde realmente hizo su test de doctorado una tesis él es otro que no le tenía miedo a los armónicos esféricos si no es por estas gentes lo no esférico no se hubiera dado en esta línea de trabajo en el 89 me fui a San Luis y ahí también la misma historia este ahí hubieron otra serie aquí ya está de nuevo Martín ahora sí como como tesis en San Luis pero seguido por Felipe Guevara que está en el IMP este Laura Yomans que está en Sonora este Heriberto Acuña también en Sonora aquí estas dos gentes le dieron forma a la primera versión de esta teoría que tenía esta estructura ahí no había que no equilibrio era pura cosa de equilibrio propiedades dinámicas pero de equilibrio y Laura lo único que hizo es sacar relaciones para ciertas propiedades de equilibrio dinámicas en términos de otras y estas otras en términos de las primeras y por eso eran autoconsistentes había que resolver autoconsistentemente esas ecuaciones este fue el primer peldaño la primera versión de la teoría y de hecho esto fue en el año 2000 en la década siguiente fuimos aplicando esto y cuando vimos el nivel de precisión de las predicciones de esta cosa no le podíamos dar crédito estas son comparaciones de resolver esas ecuaciones para un sistema de esferas duras que la gente medía con sistemas coloidales y este era el nivel de comparación entonces nos dimos cuenta que teníamos algo tremendamente interesante pero sobre todo nosotros no andábamos detrás de los vidrios siendo honestos hasta estas fechas los vidrios me tenían sin cuidado nos tenían sin cuidado nosotros queríamos propiedades dinámicas de suspensiones coloidales y ya pero con esa herramienta que hizo no Laura Yomans ella fue la que concretó la que le dio forma a esas ecuaciones y entre varios las resolvieron etcétera etcétera y las compararon con experimentos y con simulaciones para darnos cuenta que esta teoría predecía este paso este salto de cuando yo voy comprimiendo un sistema de esferas duras es un líquido cada vez más que batalla más para relajarse batalla más y de repente batalla infinitamente y este es justamente el paso al sistema convertirse en un vidrio en vez de un líquido muy viscoso ahí entonces empezamos a meternos en un campo que no sabíamos que nos estábamos metiendo y en esa aventura de meternos ahí participaron Marco Chávez que está en Chihuahua en la Universidad de Chihuahua Rigoberto Juárez que tenemos un recuerdo afectuosísimo por él que desafortunadamente ya no está con nosotros está también bueno la tesis de Pedro mismo y luego Luis Enrique Sánchez Díaz la tesis de Pedro ya la reseñé es dar un paso más es agarrar el trabajo de Laura complementarlo con otra ecuación para el factor de estructura y estas son las ecuaciones que Laura había desarrollado digamos cuando digo Laura y digo Pedro pues a ellos les tocó su tesis hacer esa síntesis pero el proceso fue en el proceso participaron todas estas gentes una vez que ya estaba esta teoría hay gente fantástica que son estos son los que mantienen esta teoría enriqueciéndose consolidándose y son los líderes actuales están estos que ya mencioné Pedro Luis Fernando y otros que he mencionado antes pero está Leticia López Flores que actualmente está de poslo con Mónica Olvera Mónica Olvera está aprendiendo de la teoría presente de Leticia yo creo que van a ser cosas muy padres de esa asociación está Patricia Mendoza Méndez que tuvo el coraje de meterse a aprender como se dice vidrios de de veras se fue con el vidriero mayúsculo con Greg McKenna a Texas a buscar a hacer este esta este este puente entre estos conceptos teóricos y lo que realmente miden los experimentales de estos materiales y José Manuel Oláis que junto con Leti se metieron a hacer este tipo de cosas ¿qué pasa si hago enfriamientos dentro de la región de coexistencia gas líquido? y más recientemente Edilio Lázaro que está en Guanajuato hizo sistemas multicomponentes Ernesto Cortés Morales que no mencioné cuando puse Albori pero Albori es Luis Fernando Elizondo Ernesto hizo la parte junto con Luis Fernando la extensión de no equilibrio de lo que ya había hecho Luis y bueno el Benjamín de la familia es Jesús de Nino Cepeda López cuyo trabajo fue el que presenté aquí sin demérito o en forma alguna de las contribuciones de todos los anteriores aquí fuimos beneficiarios de colaboraciones sin número pues de todas mis colegas que están ahí mismo en el departamento de física del Simvestar aunque no hayamos publicado mucho juntos si publicamos cosas juntos pero digamos gente como Norina Ruiz como Legario Alarcón más recientemente Ramón Castañeda Gabriel Pérez Ángel de Mérida Martín Chávez ahí mismo en el Simvestar Pepe Toño Moreno de la Guamistapalapa este y ellos además por supuesto de Pepe Méndez de Pedro Ramírez de Martín Hernández Contreras ahorita el principal el brazo derecho aquí en el grupo en San Luis es un antiguo estudiante de Martín eso de antiguo es del año pasado Ricardo Peredo que está haciendo un trabajo espectacular en 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 asociación con 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 Luis Fernando luego se me viene a la cabeza Luis Fernando Rojas no Luis Fernando Elizondo este y bueno creo que ya con eso ya vas estos son los que creadores pues ya los mencioné a los estudiantes hay todavía muchas cosas pendientes de hecho yo creo que ahorita se cierra una etapa que era sentar las bases de hacer la infraestructura fundamental nos llevó 30 años sí o digamos en algún sentido fue como 30 años ahora es la época de de cosechar los frutos de esto no son de gratis hay que trabajarle pero digamos es una herramienta nueva que yo creo que hay que mencionarlo se generó en este país no es algo que tuvimos que ir a aprender de alguien en otro lado todavía no ha venido alguien del otro lado a aprender de nosotros pero bueno algún día esto tendrá ese nivel de reconocimiento creemos que estamos ya en este parte aguas hasta hace poco hasta nosotros decíamos será cierto mira yo pago por bien etcétera etcétera nosotros ya no decimos eso y estamos convencidísimos este la a nivel de la literatura internacional lo que antes era ausencia total de referencias y algunas veces era clara en los arbitrajes se daba uno cuenta de que la gente pensaba ese rancho no puede salir nada bueno o simplemente que no entendían de qué estábamos hablando eso empieza a cambiar dramáticamente en este instante y eso creo que ha tenido mucho que ver el esfuerzo que ha hecho Pedro Ramírez el que está haciendo Leti el Kizupati en ir a convencer líderes internacionales por naturales escépticos pero que finalmente se han vuelto incluso aliados extraordinarios como Thomas Freudman como Greg McKenna este y este proceso yo pienso que va va a permitir consolidar ya no nada más entre nosotros el grupo nosotros sí ya sabemos que tenemos algo muy padre pero pues nada más nosotros lo sabemos y bueno aquí yo quiero ya terminar darles las gracias muy sinceras con mucha gratitud por abrir este espacio para platicarles y en gran medida porque esta criatura es una criatura que se gestó realmente en 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 las paredes y en el ambiente del Simvestad y eventualmente en el Instituto de Física de la Universidad de San Luis Potosí que también ha sido mi institución ambas han sido las instituciones más generosas con las que yo pude haber caído o sea yo no puedo quejar me la paso quejando pero no me puedo quejar de las dos instituciones de los compañeros de trabajo de mis colegas de los estudiantes a lo largo de este de este periodo y y bueno pues aquí termino con con mi coloquio podría seguir hablando pero yo creo que es justo que ya aquí termine este que muchísimas gracias Magdalena por tu presentación este abrimos espacio para preguntas si alguien tiene algún comentario alguna pregunta que hacer puede por favor aplausos primero no aplausos primero aplausos aplausos muy bien veo una mano levantada si me permiten un momento para ver el nombre tal vez Christian Ignacio a ver hola que tal este muchas gracias por la plática un saludo profesor Magdaleno lo visité hace como dos años era estudiante de Pepe Méndez de la maestría en ese momento de acuerdo muy bien muchas gracias y bueno pues la la pregunta sin afán de entrar a polemizar no porque esto precisamente esta última parte que nos comentó de de que en el mundialmente de ese rancho no puede salir nada es el comentario como que me hizo me hizo un poquito de mella porque pues al final de cuentas la teoría que nos presentó hoy a grandes rasgos pues compite con otra gran teoría que es teoría de modos acoplados entonces sin afán de polemizar cuáles son las grandes diferencias o sea yo sé que la teoría de que hoy nos presentó tiene cierto grado de mayor exactitud al momento de encontrar resultados pero aparte de eso en qué diferencian estas dos teorías porque si he notado yo que en los grupos pues si como que la gente mundialmente se van más sobre MST que sobre la teoría que aquí nos presentó entonces cuáles son estas diferencias que hay y por qué esta reticencia ok mira gracias por la pregunta este el afán es polemizar no solo no es pecado es lo que uno le gusta hacer en esto así que bienvenido déjame platicarte así en síntesis la teoría de acoplamiento de modos modcopling theory como fue formulada por toda esta serie de fundadores más visiblemente que en 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 empezando porque tiene treinta y tantos años de en el mercado digamos tiene una feligresía increíble no en en toda Europa en Estados Unidos en Japón es una de las grandes corrientes para tratar de entender estos los materiales arrestados sí y tiene un prestigio y un vamos está bien consolidado la la teoría nuestra la versión que elaboró Laura en en el año 2000 es fundamentalmente equivalente a modcopling theory hace que será no no más de medio año apareció un artículo y este es un enorme mérito de Luis Fernando Elizondo él se fue a hacer un postdoc con el jefe de la competencia uno de los líderes de de modcopling theory es Thomas Voitman acaban de publicar para todo propósito práctico un artículo conjunto ellos dos donde dicen es básicamente la misma teoría sí no más que la diferencia es en aproximaciones ¿sale? en realidad no es que una sea más exacta que otra porque se la nuestra es más exacta porque nosotros si tenemos el afán de 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 si tenemos un botón para calibrar lo calibramos ¿sí? pero ese es un asunto menor ahora bien las dos son dos teorías para propiedades dinámicas de líquidos en equilibrio pero son muy precisas y nos dicen cuando ese líquido deja de ser líquido y por eso son teorías de vitrificación ¿sí? pero son teorías de equilibrio ahora lo que hizo Pedro yo lo pongo en esta analogía ahí van las dos carreteras en el plano de equilibrio ¿sí? de propiedades dinámicas en algún instante lo que hizo Pedro fue hacer el segundo piso y salirse del plano de equilibrio y lo que yo les platiqué es el resultado de irse en ese segundo piso Motoplin Theorie no tiene tal segundo piso ¿sí? de hecho la parte anecdótica la última vez que yo saludé y creo que fue primera y última a Volkan Getze yo le platicó salió el tema y dice sí, sí pero la teoría de ustedes es simplemente que el que sea más fácil no es ninguna ninguna ventaja y es la si hace lo mismo que ya hacía Motoplin Theorie no veo para qué la quieres esa era una respuesta que siempre recibimos en los arbitrajes ¿sí? le digo bueno sí pero la ventaja que tiene es que Motoplin Theorie está amarrada de por vida al equilibrio mientras que la nuestra está desarrollada en un formalismo diferente que lo podemos desamarrar de equilibrio con la mano en la cintura y hacer el segundo piso ¿sí? entonces tenemos esta teoría de no equilibrio dice ah no, no, no esa es otra cosa ¿sí? eso está bien esa es la diferencia Motoplin Theorie y la nuestra dicho por un representante de una y de la otra en un paper publicado en Physical Review creo que es en Physical Review son básicamente la misma cosa mientras describan propiedades dinámicas de equilibrio ¿sí? pero la nuestra se pudo despegar y todos los que lo que les platiqué hoy esa es la gran diferencia este claro la asimetría si hay que decirlo en el equipo Motoplin Theorie es un equipo multinacional de gente de super primera etcétera etcétera bueno nosotros no quiero decir que somos de segunda simplemente somos bien poquitos son estos 10 gentes que les dije ¿sí? bueno estos 20 que hicieron estas tesis de los cuales los que todavía andamos en esta brega somos de menos de 10 ¿sí? entonces eso y además en San Luis quieras que no no es lo mismo que estar en Monish o en Yale o en Harvard etcétera etcétera pero eso es lo de menos eso realmente no es así de relevante no sé si contesté de tu pregunta sí 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 me la contestó y si me permiten también hacer otra pregunta adelante bien una de sus diapositivas que presentaba el diagrama temperatura contra fracción de llenado que los estados arrestados lo tiene a altas fracciones de llenado y altas temperaturas bueno o elevadas temperaturas no es bajando sino incrementando la temperatura no sé si vi mal la diapositiva yo pienso y hace poco pues este y hace poco es hace un año se publicó el diagrama de fases este para core shell de este con núcleos sólidos de sílica y y mareja de de penny pan este y es muy similar el diagrama me llama la atención porque también maquena como usted comentó que estaba metiéndose o ya digamos se vuelve un aliado pues también trabaja con este tipo de sistemas entonces mi pregunta sería eh han encontrado que esas actitudes o que que cosas además de digamos la forma eh no sé como de nuevo cualitativa del diagrama de fases este que otras parecidos o que otras logros ha encontrado la teoría que que nos presentó hoy con con ese tipo de sistemas en particular eh mira nosotros hemos también tratado de 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 hay trabajo que tiene que ver con sistemas de partículas suaves que es los modelos que haríamos son un potencial que no es de esfera dura sino que es de esfera suave y no tiene atracciones este eh y lo que es lo que se predice básicamente está de acuerdo con lo que se observa en experimentos y en simulaciones pero pero yo quiero ver si lo que tú dices de esta gráfica que recuerdas que a altas temperaturas es donde está la vitrificación que que no estés confundiendo con uno de los últimos diagramas que yo ponía en donde el eje vertical no era temperatura era tiempo y ok tal vez si fue un error mío y eso yo lo ponía como ejemplo porque si fuera temperatura que esté arriba o que esté abajo lo vemos cuando hay transiciones de fase que ocurren al revés eso 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 ocurre sí pero pero aquí yo estaba llamando la atención es que el eje vertical no era temperatura es 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 el tiempo sí no sé si eso aclárala sí bueno sí como lo vi con tema mayúscula a lo mejor de pronto este a pesar de lo que nos comentó pues me me confundí ok muchas gracias de nada al contrario gracias ahora tenemos a Ricardo Capovila adelante hola muchas gracias por la charla tengo demasiadas curiosidades pero la primera es sobre el y una sugerencia final la primera es sobre este concepto de movilidad yo soy vengo de teoría de campos la puedo interpretar como una función de correlación dependiente del tiempo no es es la integral de una función de correlación de la correlación de velocidad por eso aparece K no la movilidad como tal ya es un escalar no es una función es decir no depende de K hay otras propiedades que sí dependen de K que son precisamente estas correlaciones dependientes del tiempo y de la y de la separación ¿sí? yo trataba de interpretar en términos de teoría de campos si quieres wilsonianos y me costaba un poco de trabajo entender estas expresiones que escribiste claro no Ricardo aquí te pido una disculpa las expresiones las pasé por enfrente y no les di el cuidado que el el tiempo y la discusión que sería necesaria está bien nada más yo no trataba de traducir y la otra sugerencia hay hay un sólido amorfo que me interesa mucho soy italiano es el gelado ¿lo han considerado para investigaciones experimentales? cuando me repites el gelado gelado ice cream ah el ice cream el gelato el gelato es pregunta de italiano a ver a ver a ver pues eso mira yo mismo no no he puesto mucha atención aunque yo pongo más atención en comérmelos aunque no debiera por ser diabético pero un profesor suizo Schurtenberger tenía un instituto incluso de de investigación en donde utilizaba este tipo de conocimiento para caracterizar cosas tan delicias como esas ¿no? es toda una corriente el impacto que tiene el estudio de la materia blanda en en alimentos y en en claro ahora los procesos de gelación y vitrificación son los encuentras hasta en la sopa ahora sí literalmente yo supongo que si hay una relación con lo que hacemos es un poco distante todavía identificar digamos cómo utilizar avances como estos ya directamente en helados sí pero sí en entender mejor procesos más simples de era en apoyo a la física experimental por supuesto gracias gracias a ti Ricardo y un gusto ahora tenemos a Luis Elizondo con la mano levantada hola yo solo quería más bien hacer un comentario respecto a la otra pregunta que encontré muy agradable además la forma de presentarla de decir no quiero polemizar pero y yo creo que lo que uno siempre desea en un seminario es polemizar porque de ahí salen cosas increíbles solo quería decir que en cuanto a esta pregunta de dónde es una teoría mejor que otra o ese tipo de cosas uno pensaría que en esta analogía que tú hacías sobre el segundo puente pues construido el segundo piso perdón construido el segundo piso la gente de MCT hubiera querido tener su segundo piso y eso siempre ha sido un comentario de la gente de MCT del trabajo de LATS al respecto de construir una versión de no equilibrio de MCT y tal que vamos a decir se quedó en sus cimientos y se abandonó la obra y no se concluyó entendiendo por concluirla dejarla en el estado actual pues de la teoría que tú has construido ¿no? y uno pensaría que pues estos nuevos líderes de MCT estarían interesados pues eventualmente en construirla y solo quiero decir ahora tenemos a uno que no en realidad nos está ayudando a ir a otros pisos ¿no? y que en realidad lejos de mirar ventajas o desventajas este trabajo al que tú hacías referencia muestra que uno puede transferir conocimiento de una a otra e ir averiguando cada vez cosas más profundas de las propiedades mismas intrínsecas de las teorías me refiero a leyes de escalamiento universales a modelos esquemáticos y toda esta maquinaria desarrollada por Goetze y toda su escuela pues ahora constituyen como el proyecto para construir un tercer piso vamos a decir ¿no? y entonces creo que en realidad las dos teorías se pueden poner al mismo nivel de descripción y se pueden hermanar en el sentido de que uno llega al mismo tipo de ecuaciones cuando se trata de teorías de equilibrio por dos rutas diferentes pero al final el nivel de descripción es esencialmente el mismo y las leyes de escalamiento son esencialmente las mismas dicho de otra forma son una especie de expresiones de las mismas leyes universales de relajación en vidrios y cosas de ese tipo bueno solo quería hacer ese comentario pues sí gracias Luis a mí me parece que viene al caso ese comentario y de hecho viniendo de Luis que es el que se está encargando de hermanar estas dos teorías junto con Thomas Poitman pues es obvio que es lo que hay que hacer de aquí en adelante esperemos de que ocurra bien y ocurra pronto que excelente no sé si alguien tenga alguna otra pregunta y no estoy viendo alguna mano levantada bueno tenemos pregunta de Salvador Gallardo adelante hola profesor muchas gracias por la plática disculpe por no poner la cámara es que no tengo la cámara en este momento no te preocupes en algún momento durante el coloquio hemos visto una extrapolación hacia arriba hacia órdenes mesoscópicos desde el punto de vista experimental pero tal vez yendo hacia el otro lado aunque entiendo que experimentalmente es sumamente complicado yendo hacia el lado submicrométrico es en donde se podría apreciar tal vez las potencialidades de una y otra teorías que se están discutiendo en ese momento en este espacio de preguntas no sé de repente se me ocurre que el raman con focal que utilizan los biólogos que tiene una resolución submicrométrica permitiría monitorear modelos de esferas duras pero ya no las típicas esferas que que se utilizan en el departamento sino tal vez utilizar nanopartículas un poco más pequeñas pero que rayan entre lo nanométrico y lo submicrométrico de tal manera que fueran a observarse en un microscopio con focal gracias era solo esa curiosidad claro gracias Salvador mira de hecho con respecto a los aspectos experimentales en realidad la comunidad experimental en este campo es increíblemente diversa desde desde los propios ingenieros ingenieros químicos con sus propias metodologías hasta físicos armados con cualquier tipo de de como se dice de herramienta desde dispersión de luz para ver cosas a nivel micrométrico de como se llama este dispersión de neutrones o microscopías de las que te puedas imaginar yo no estoy seguro si esta técnica que tú dices la gente la haya utilizado pero no me extrañaría pero déjame decirte una cosa también la gente que hace síntesis los que fabrican las dispersiones coloidales te fabrican lo que quieras de hecho es un poco al revés las empresas que hacen pinturas que hacen plásticos etcétera etcétera son generadoras de todos los días de dispersiones coloidales en todos los rangos de de tamaños cargas y lo que tú quieras y casi siempre recurren a grupos de investigación para que les ayudes a caracterizar pero la misma gente en la academia sintetiza cosas de manera controlada y te van desde esferas duras de nanómetros hasta hasta la micra entonces yo pienso que sí en toda esta literatura y este mundo de actividad científica de investigación científica en dispersiones coloidales no me extrañaría que la gente hubiera ya visitado este estas estos límites pero pero en concreto siendo honestos no estoy seguro de si ha ocurrido ya pero con seguridad lo que sí te puedo decir cada vez que se utilizan unos lentes nuevos para ver incluso el mismo tipo de fenómenos siempre aprendes algo ¿sí? y el teórico tiene que estar muy atento porque eso son pruebas o son son cosas que uno le gustaría ver si el modelo que tú tienes es consistente con lo que la gente está observando en los experimentos en las simulaciones entiendo muchas gracias gracias a ti bueno antes de pasar a la siguiente pregunta me gustaría leer el comentario de Pepe Méndez comenta en el chat muy interesante plática muy buena muy bien balanceada para un público general muchas gracias muchas gracias ahora le doy la palabra a Mauricio a Mauricio Carvajal ajá gracias hola Mauricio si no escuchamos no escuchamos creo que tiene problemas con el audio porque no lo escuchamos tal vez se podría ir a otra pregunta en lo que se le arregla el micrófono si este Mauricio no sé si puedes si puedes escribir en el chat o arreglar tu micrófono porque no te no te escuchamos pero entonces si alguien tenga alguna otra pregunta este es momento antes bueno ahorita que tenemos al doctor aquí enfrente no sé si alguien quiera hacer otro comentario bueno yo aprovecho para hacer alguna pregunta este que me surgió que si en su modelo existe alguna predicción de algún fenómeno que todavía no se haya visto experimentalmente ajá hay uno que si estaba visto pero no lo sabíamos y este si te acuerdas en una gráfica ponía que la distorsidad se disparaba y luego se hacía tonta un ratito y luego se disparaba de de veras en una de las gráficas ese rato que se queda como pensándole nosotros le llamamos un tiempo de latencia y dependía de la profundidad del enfriamiento mientras menos profundo y acercándose al punto crítico ese tiempo de latencia se hacía muy grande y divergía ¿sí? esa fue una una predicción total de la teoría en el trabajo de Leti López y de José Manuel Lolaiz y nosotros bautizamos como tiempo de latencia cuando cuando lo mandamos estábamos lo mandamos ya estábamos queríamos PRL pero ya PRL nos bateaba siempre siempre ¿sí? entonces lo mandamos pero luego cuando nos lo rechacen hay que apelar y se lo mandan a un a un ¿cómo se llama? a un editor de área déjame ver quienes están como editores de área y luego ahí vi un hombre que yo dije este cuate nos ha citado y luego cuando voy a ver un artículo de él no en el que nos citaba resulta que era un experimental que había hecho exactamente los mismos experimentos ¿sí? y tenía la gráfica igualita como esto y le llamaba tiempo de latencia él no pudo habernos copiado ¿sí? porque eso estaba publicado pero nosotros no lo copiamos a él ni sabíamos porque no lo sabíamos nosotros sacamos los resultados daban eso ¿sí? ese fue un ejemplo muy bonito que sí sí estaba medido ¿sí? pero para nosotros es algo que nos desconcertaba por completo porque en física no ves eso de que te de que empieces algo y te quedas un ratito y algo que no sabes qué lo determina pum te dispara después de un rato ¿sí? otro más reciente es tal vez ahorita no hemos tenido digamos ese burs de predicciones que nadie haya hecho por una sencilla razón nos faltan manos ¿sí? es decir para eso necesitas explorar el espacio de estado si eso quiere decir multiplicar el número de estudiantes postdocs o lo que sea y no tal cosa este y las primeras cosas que estamos haciendo es checar que lo que predice la teoría es consistente con lo que todo mundo observa ¿sí? y en ese sentido hay muchas predicciones este hay algunas que sí se anticipan tienen que ver por ejemplo con qué pasa con este tipo de cosas cuando tienes como dipolos ¿sí? pero que que pasa si la interacción es dipolo dipolo que les gusta estar punta con cola como es en los dipolos de de veras pero si en vez de dipolos magnéticos o eléctricos pones dipolos o sea partículas llanos que por un lado tienen polímero por el otro tiene el otro y son como dipolitos y les gusta estar punta con cola pero también puedes hacer otros que estén cola con punta ¿sí? esos son perfectamente factibles a lo mejor ya hicieron los experimentos pero las primeras cosas las primeras noticias que tenemos de la teoría es el tipo de fases que dan el tipo de fenomenología del diagrama de fases de fases mismas en el caso cuando tú tienes cosas que se arreglan así estas tienden a formar cadenas y las cadenas se juntan y hacen manojos ¿sí? cuando tienes que les gusta estar así esto les gusta formar lamelas ¿sí? esas lamelas arrestadas son las predicciones de la teoría están padrísimas no sabemos de que la gente las haya observado ya pero no nos va a extrañar porque la actividad experimental es inmensa en este tipo de cosas y hay muchas cosas que la gente ya hizo y uno no se entera pero digamos por eso es por lo que pienso yo que no podemos irnos de tesis en tesis necesitamos pasar esas ecuaciones de que las sigan resolviendo estudiantes y postdocs a que las resolvan las máquinas con inteligencia artificial ¿sí? ese es el siguiente paso a mí no me toca a mí esos son los chavos que están que andan gracias Mauricio Carvajal escribió la pregunta en el chat la voy a leer dice me gustó mucho la charla la pregunta es ¿se le puede agregar energía al sistema? por ejemplo un flujo cortante muchos saludos gracias bueno primero que nada muchos saludos Mauricio un gusto saber de ti este mira en principio si se puede pero nadie lo hemos hecho ¿sí? es de nuevo o sea a partir de aquí hay un mundo de ventanas que son obvios faltantes ¿sí? ponerle campos externos ponerle flujos cortantes etcétera etcétera eso sí no lo puede hacer una máquina ¿sí? una vez que alguien lo haga y formule las ecuaciones ya hay que buscar que las las soluciones las haga una máquina pero formular las ecuaciones tienes que saber suficiente física porque eso sí solo lo puede hacer el físico ¿sí? y hay un mundo de ventanas estos campos externos pero yo ahorita no me acuerdo de cuántas en los seminarios me dicen oye ¿y qué pasa? si chin no pues no lo hemos hecho yo a veces platico la maquinita que hizo Pedro es una es la versión cero de la máquina que quisiéramos ver si lo que pretendías era ser un carro ya tienes un carro sí camina pero nomás camina para adelante no tiene reversa no tiene frenos no tiene una serie de cosas que debería de tener ¿sí? pero bueno ese proceso sí va a requerir todavía de físicos que hagan esas cosas seguimos siendo nomás 10 ese es el paso limitante ok ahora tenemos otra participación de Manuel Escobedo si quieres abrir tu micrófono y cámara por favor hola Manuel Manuel qué gusto oír de ti ¿estás en Dulcel? ¿dónde estás? sí todavía estamos acá fantástico muchas gracias por la chica muy bonita para con el la forma como la la llevó a cabo la pregunta o más bien un comentario que me gustaría hacer es este o más bien recibir algún consejo para los que estamos en esta como etapa ¿no? de de desarrollarnos seguir avanzando de su experiencia contar un poquito qué nos recomienda qué nos dice porque ha comentado ¿no? dentro de su charla esto de ir picando piedra yendo al peregrinaje enfrentarse a grupos consolidados con un arsenal digamos que no se compara sin embargo la creatividad del intelecto que se ha mostrado con esta teoría pues ha sido de de gran alcance ¿no? bueno mira yo nunca sé cómo dar consejos me trago pero no tanto como eso es compartir más bien las circunstancias que ocurren cuando uno hace investigación pero esto es siempre esto es para cualquiera perdón intervino aquí en el sinvestar tenemos la villa y nos vamos caminando y aprendiendo velas tal vez lo que iba a decir cada quien inventa sus artes porque le digo les digo yo a mis estudiantes cuando empiezan de que pues están que no entienden nada les digo mira de aquí en adelante tienen que aprender a manejar el hecho de que no entienden una fregada la investigación por definición es no entender es irse haciendo camino en la en la incertidumbre hay que habrán cosas que no entiendes porque no las conoces otras cosas porque son un misterio verdadero ahí es donde tienes que ponerte a caminar así que es lo que hace todo mundo desde lo que haces tú lo que hacen la gente que le gusta trabajar no pares de trabajar si una persona inteligente tarde o temprano disierne y selecciona las preguntas y todo eso yo pienso que lo primero es disfrutar lo que estás haciendo no no estés pensando que el disfrute solo viene cuando se publica el paper o cuando te dan un premio o cosas de ese estilo disfruta lo que haces y yo sé que básicamente todos los que me están escuchando están en esto porque les gusta y dénse por bien pagados para evitar frustraciones de que no no me reconocen es es pan de todo es pan de todo este entonces esa es mi principal sugerencia no paren de hacer lo que les gusta háganlo con pues con convencimiento con y si no les gusta mándenlo a fregar y luego regresarán este pero es es la forma es el único consejo que yo sí daría si agarren las cosas que están haciendo con gusto cuando no les llame déjenlas un rato o para siempre este eh y y discernir qué es qué es relevante y qué no mira como eso no depende de ti pues usa tu propio criterio ¿sí? y a lo mejor bueno tú consideraste relevante algo que nadie más lo considera y y pues por eso decía yo que este rollo de los premios no veli cuanta cosa eh todos ellos son gente de admirar pero es uno y hay mil gentes al mismo tiempo que tiene trabajo tan espectacular ¿sí? entonces yo creo que y uno no tendrá trabajo de premio Nobel pero tiene pero lo hace con la misma pasión ¿sí? entonces yo creo que es la pasión lo que cuenta no lo otro eso sería tal vez si es que no sé si sea consejo yo ya ni sé es como no sé si contesté lo que me preguntabas muchas gracias y me da mucho gusto verte igualmente muchas gracias cuando pase la pandemia y podamos vernos todo mundo todos con todos en el formato antiguo aunque sea digital gracias también a ese investable que tiene estas opciones gracias claro gracias a ti a todos los invitados y a los asistentes por conectarse yo ya no veo alguna mano levantada ni este comentarios en el chat espero que todos hayan podido hacer el comentario que quisieran para dar por terminada la plática me gustaría que todo el que el que pueda prenda su cámara prenda su micrófono y agradezcamos al doctor Magdaleno como se merece por una muy bonita charla muchísimas gracias y bueno yo voy a apagar la grabación por si quieren seguir platicando aquí este es un foro abierto yo me despido muchas gracias Magdaleno hasta luego saludos a todos yo también saludos muchas gracias muchas gracias